Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. Comenzamos. El caso más escandaloso ha sido el del exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue capturado en febrero de 2022 y posteriormente extraditado para enfrentar la justicia norteamericana. El ministro de Seguridad Ramón Savillón escortó al expresidente Juan Orlando Hernández el día de su extradición a Estados Unidos. Antes, cuando Hernández ejercía el poder, tenía el control de las fuerzas de seguridad del Estado, incluso para actividades criminales, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Sí podría ser capturado este día. Irónicamente, fue Ramón Savillón, esta vez sin uniforme, quien capturó al mismo hombre que años atrás lo destituyó cuando era jefe de la policía. Pocos días después de que el propio presidente Hernández lo destituyera, Savillón comenzó a ser intimidado. Se van detectando las amenazas, se van alemando gradualmente, y al final hay que tomar decisiones. Retiro de seguridad, entonces el nivel de certeza que va a ocurrir un evento contra su integridad, contra mi integridad, eran mucho mayores. No tuvo que pensarlo mucho y rápidamente se exilió en Estados Unidos. Parecía ser el fin de su carrera. Había que adaptarse al cambio, al clima, a normas sociales, pero en una forma Dios le da algunas salidas a uno. Políticos y narcotráfico, una relación de poderosos e intocables de décadas en Honduras. El nexo entre narcotraficantes y políticos hondureños ha sido ventilado desde hace varios años en diferentes tribunales de justicia en Estados Unidos. Alcaldes, diputados e incluso expresidentes han sido mencionados en las Cortes de Estados Unidos por sus nexos con la narcoactividad. En Honduras, un país donde los escándalos por narcotráfico han llegado hasta el nivel más alto, muchas cosas han cambiado con el nuevo gobierno. Basta con conocer la historia detrás de la llegada de un general retirado como nuevo ministro de seguridad, sobre cómo el destino invirtió los papeles de dos hombres poderosos. Cuando en diciembre de 2013 el general Ramón Sabillón llegó a liderar la Policía Nacional de Honduras, tenía muchos retos. Sabía que habían conflictos en el orden de la investigación, en la prevención de la violencia que había que resolver. En San Pedro Sula y en Tegucigalpa se vivía una guerra por el dominio... Suscríbete a las noticias de Honduras HND. Déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.